Muy buen día, estamos a 8 de septiembre del año 2011 colocando a la disposición de la comunidad virtual en este mundo globalizado un conjunto de gigantografías que sirvieron de apoyo a los estudiantes novatos del SPOL que participaron en el concurso de emprendimiento, ciencia y tecnología que se lleva semestralmente aquí, en Guayaquil, Ecuador la razón de este trabajo es múltiple una, los futuros novatos saben qué trabajos han hecho viendo esta producción pueden decir el azul es un mal color el verde también no acompaña gigantografías y los que tienen muy bien es un referente de cómo publicarlas pero es un objetivo pequeñito el objetivo grande es ver que estos trabajos pueden servir para tesis de grado pueden servir como apoyo referencial para investigaciones pequeñas o grandes en las facultades, en el SPOL entonces con esa razón de los objetivos de peso hemos invitado a nuestro director, al doctor David Matamoro para que justifique el esfuerzo de este inmenso grupo humano de estudiantes voluntarios David, bienvenido buenos días doctor sí, efectivamente la idea de este video es básicamente analizar y evaluar el trabajo de los estudiantes a través de esta gigantografía pero hacer el análisis un poco más de detalle no el análisis que tuvimos durante la feria de ciencias que debido al tiempo no lo pudimos hacer en profundidad y ahora ya ver esos pequeños errores que de repente los estudiantes cometieron no a propósito pero de repente por desconocimiento y de esa manera los próximos estudiantes de las próximas promociones puedan tomar en cuenta estas correcciones que estamos haciendo para que no vuelvan a cometer estos mismos errores por ejemplo, analicemos esta gigantografía que está aquí si bien el color es llamativo el color azul pero sin embargo no ha habido una buena selección de colores cuando tiene que comparar el fondo con las letras si vemos en el título principal no se distingue el logo o sea, no se distingue lo que es Escuela Superior Politécnica Instituto de Ciencias Químicas el CEC mismo porque lo ha puesto en letras oscuras entonces ha utilizado letras oscuras contra un fondo oscuro y evidentemente se pierde entonces todos los estudiantes cuando seleccionen colores si van a poner un fondo oscuro las letras deben ser claras y viceversa y es más como la gigantografía el fondo se va degradando de un oscuro hacia un claro en el centro vemos que los nombres de los responsables también se pierden porque a pesar de haber seleccionado un color de texto claro hacia la derecha del nombre se está perdiendo con el fondo que ya es casi blanco entonces por eso es que no se ve bien también el título del proyecto se pierde dentro de la gigantografía o sea, han puesto el clean tooth abajo en letras grandes negras pero como que está dentro del texto y el clean tooth arriba en amarillo lo pusieron en letras más pequeñitas entonces no resalta realmente qué es lo que querían hacer los estudiantes también veo que existen también faltas de ortografía en el texto y esto hace que ver que el estudiante no hizo un análisis o una revisión gramatical porque finalmente para qué sirve una gigantografía la gigantografía es simplemente un medio por el cual la persona que ve la gigantografía está comprando entre comillas el producto aunque no hay una transacción económica hay una transacción de conocimiento y entonces si el mensaje que está poniendo la gigantografía no me llega de una manera correcta y apropiada pues simplemente yo no compro el producto o sea, no hago la transacción de conocimiento y lo dejo de lado de alguna manera o sea, ya analizando bien el producto si sirve pero se pierde debido a que no ha hecho un análisis de cómo yo quiero vender el producto otro aspecto fundamental si comparamos los tamaños de letras con los tamaños de las fotos como que se ve una discordancia las fotos son enormes en comparación con el tamaño de las letras que son muy pequeñas entonces debe haber un equilibrio no digo que el tamaño de la foto sea el mismo tamaño de la letra pero si debe guardarse una proporción adecuada se resalta bastante las fotos de los autores que de alguna manera podría estar relacionado con el producto pero no veo realmente ese mensaje los logotipos también están demasiado exagerados sobre todo los de abajo el del SEP y el de la Facultad de Ingeniería Marítima entonces como fue muy grande el logotipo el logotipo literalmente corta aunque no o sea, separa las letras si se ve que hay una concatenación de continuidad de la frasiología pero como el logotipo está inmerso dentro de ese contexto ya se pierde el interés de seguir leyendo entonces a mi criterio esta gigantografía le falta mucho para poder ser como es por otro lado nosotros en el concurso habíamos recalcado que además de toda la información relacionada con el producto debería haber una frase célebre y una obra de arte relacionada con el tema y por ejemplo aquí no hay eso entonces se ha perdido también el mensaje que los directivos le mandaron a los profesores y posteriormente a los alumnos para que hagan una gigantografía como siguiendo las reglas del juego entonces aquí literalmente no han seguido las reglas del juego entonces a mi criterio el producto podría ser bueno pero se pierde ese mensaje ¿a dónde podría ir este producto si se quisiera hacer más investigación? esto podría caer en el campo de la ingeniería química podría caer de repente en el campo de nutrición ingeniería de alimentos y como estamos hablando de Sábila me parecía que en algún lado o fue en el póster anterior habría que ver si es que de repente perdón el CIBE el Centro de Biotecnología podría coger pero de nuevo o sea si yo le mando esto a los directivos de esas unidades académicas solamente de ver el póster lo van a rechazar bien ahora un ratito los señores estudiantes han escogido un tema interesante Clean Tooth pero faltó el seguimiento del personal de tropa de nuestros cabros al ejemplo no te olvides la frase célebre no te olvides la obra de arte y de repente el formato mismo los compiladores también deberían trabajar en eso aunque si el profesor se olvida el compilador es el que sabe que al final eso no se ve bien cuando el profesor pone empeño el compilador pone empeño si el profesor es desganado el compilador sabe que el trabajo no sale entonces también felizmente no se ve quien es el profesor y hay otra cosa adicional que muchas veces los estudiantes toman esto simplemente como una obligación tengo que cumplir con la materia hice mi póster ya tengo mi nota y no lo ven como una oportunidad de hacer potenciales proyectos de investigación a futuro su potencial tema de graduación etcétera entonces literalmente hicieron de repente un trabajo interesante pero con el pasar del tiempo quedó almacenado en algún archivo y se perdió la idea entonces considero que los estudiantes no deberían tomarlo tan a la ligera este trabajo esto puede ser para el futuro de ellos aunque no de repente no les sirva para su carrera pero por lo menos para ganarse el pan de todos los días a ver me permite complementar y el pan con mantequilla el tema de clean tour es un tema ligado a lo que es belleza y placer los que tienen limpio los dientes limpios son los que tienen como pagar un destista calificado y el pueblo también quiere tener dientes limpios entonces si le damos al pueblo una manera de tener dientes limpios como artista el precio módico es un excelente emprendimiento recuerden lo que habló el doctor también tiene que ver con lo siguiente ahí está un trabajo que permite pasar de año pero se olvidó que tiene que haber los rigores de la estética emprendimiento significa vender belleza vender placer el cartel debe darnos placer y ese placer es mayor cuando vemos una obra de arte una frase célebre y vemos los colores bien puestos yo me pregunto si una damita se pintaría la cara con esos colores ¿verdad que no? pero es un buen trabajo para el colegio es un buen inicio comenzamos por este cartel porque salió fuera de la norma pero nos ha permitido dialogar avanzamos con el siguiente a ver biólogo a ver David tenemos hay un siguiente ya en el siguiente los colores la combinación de colores es más agradable a la vista porque lo hace más fácil a la lectura sin embargo también aquí podría haber un pequeño error de los estudiantes es el hecho de que han puesto más texto que imágenes entonces el que venga a leer primero ven el Trivio Plus producto bioremediador de suelos aquí cuícolas está bien entonces el título se confunde con el tamaño de letra de los autores de repente el título debió haber sido un poquito más grande y el tamaño de letra de los autores un poquito más pequeño para que no se pierda de qué se trata el producto dentro de toda esa cantidad de letras otro aspecto importante es que si ustedes comienzan a leer hay demasiadas letras entonces llega un momento dado en que el que quiere ver de qué se trata este producto se cansa y se sabe que hasta aquí no más llegué y como veo tres fotitos realmente las tres fotos más o menos como que están relacionadas con el producto pero de nuevo o sea no no de repente podría haber habido un conjunto de fotos un collage de fotos en donde se muestra el proceso desde el suelo totalmente contaminado después de echar el producto hasta que finalmente se ve totalmente limpio y por un lado hablan de suelos acuícolas y lo que se ve es una laguna entonces ¿qué están tratando? ¿el suelo o están tratando el agua? no existe la frase célebre no hay una obra de arte relacionada con el tema y esta es otra cosa que a veces los estudiantes dicen bueno ¿y para qué me pide esto? la idea es dentro de los objetivos de la acreditación de una carrera estamos ahorita inmersos y todos los estudiantes deberían saber eso que por ley debemos acreditar todas las carreras del SPOL si no se acreditan las carreras simplemente desaparecen así de sencillo entonces hay unos procedimientos para acreditar las carreras y dentro de eso hay que cumplir con cierto objetivos educacionales y el principal objetivo educacional dentro de por qué pedir foto y por qué perdón por qué pedir una obra de arte y por qué pedir una frase célebre es que uno de los objetivos educacionales que nos hemos puesto aquí en la SPOL es de que el estudiante conozca de cultura general es uno de los problemas que ha tenido la Politécnica y Litoral es que ha sido demasiado técnica y entonces los aspectos de cultura general la sociedad el humanismo se nos ha dejado de lado entonces con eso estamos cumpliendo uno de los objetivos si les pedimos al estudiante una obra de arte es para que comience a conocer de cultura y si les pedimos una frase célebre que puede ser de repente frase de él mismo también pero lo ideal sería que sea de alguien famoso entonces que esté relacionado entonces de esa manera el estudiante poco a poco se va involucrando en conocimientos culturales y de la sociedad me permite exponer algo yo rescato a los estudiantes sus imágenes y lamento que el señor que hizo la geografía el experto el del taller a él no le gustan las letras si tú le llevas un tipo de cosas mientras más rápido lo imprime mejor si vos una imagen mal puesta y le gusta te la corrige te la mejora entonces mucho texto tenemos de enemigo al operario de la geografía ya este producto podría también es interesante porque si conozco de este tema este producto podría ser tranquilamente manejado por biotecnología acuicultura la facultad de marítima e incluso la parte de ingeniería química porque estamos hablando de remediación ambiental entonces ingeniería química podría ser acuicultura la facultad de marítima directamente y el CIDE que hasta podrían trabajar con aquí tenemos un cartelito más llamativo este es otro cartel que la selección de colores de texto contra el fondo está bien hecha porque si se distingue y se lee claramente lo que se requiere sin embargo también yo considero que aquí hay un error pero es un error involuntario que de repente pronto nosotros como directivos también los hemos cometido las gigantografías deberían ser de tamaño estándar entonces comenzamos a ver que y bueno los estudiantes dicen ¿por qué tiene que ser de tamaño estándar? primero que nada estamos inmersos en una feria de ciencias toda feria de ciencias debe seguir cierta formalidad y la formalidad que está de repente o sea no de repente sino la formalidad incluso sabe estar incluso en el tamaño de la gigantografía y creo que si se les mencionó que la gigantografía determina de un tamaño estándar entonces resulta que la gigantografía está muy bien pero está muy estrecha o sea el ancho con respecto a largo hay más largo que ancho si lo comparamos con las gigantografías que vimos anteriormente que si más o menos tenían el tamaño estándar resulta que ellos tienen menos espacio para colocar texto y por eso se dan cuenta que el logotipo del espol está deformado o sea no es un círculo perfecto sino que es un óvalo un elipse entonces resulta que eso se produjo precisamente porque literalmente se estaban quedando sin espacio para poder poner todo lo que quisieran a la chica también la han comprimido por los lados claro entonces se comienzan a distorsionar las fotos las palabras de repente incluso la imagen de fondo que utilizaron se veía con más claridad que en otra resolución entonces pero debido a esa distorsión literalmente se pierde el mensaje atrás lo que se ve es una cascada que más o menos se distingue que es una cascada y de repente dentro de un fondo de vegetación pero de nuevo puede ser que se haya perdido toda esa información y está relacionado bueno con filtros de agua el filtro de claridad entonces ahí deberían tener un poco más de cuidado a la hora de seleccionar los tamaños y qué es lo que realmente quieren obviamente que los estudiantes están motivados y uno dice bueno quiero que mi trabajo salga bonito sea vistoso y muchas veces por ponerle mucho énfasis a esa motivación comienzan a cometer los errores tradicionales que estamos viendo a ver permíteme David nuestros estudiantes Chiara y Carlos si le ponen buena música bailan bonito si la música es de funeraria llora entonces el profesor tiene que al muchacho ponerle la música del empeño la música de los estándares la música de la gala fíjate que yo por lo menos aquí no alcanzo ver quién es el asesor quién es el profesor los muchachos como que han estado bailando en un pueblito donde no hay guitarra a capela y pasan estas distorsiones ahora este trabajo yo lo recomendaría de hecho bueno no hay nada nuevo en hacer un filtro para potabilizar o para tomar agua segura pero por ejemplo como desde el punto de vista ya más que de investigación de aplicación práctica en materias de docencia esto puede ir a la carrera de ingeniería química que tienen tratamiento de aguas esto puede ir a la ingeniería civil ellos tienen ingeniería sanitaria e ingeniería ambiental y también esto podría ser como parte de un proyecto de vínculos con la colectividad o sea la oficina de vínculos con la colectividad en donde nosotros como SPOR nuestra responsabilidad social es tratar de capacitar al área rural para que puedan tener agua sana agua segura entonces esto podría ser tranquilamente un proyecto ya más que de investigación un proyecto de vínculos con la colectividad y la oficina de vínculos aprovecho para invitar a los vínculos con la colectividad que vean las gigantografías y vean con qué muchachos se puede trabajar muchas gracias vamos con el siguiente a nuestros videntes un poquito de paciencia que ya vienen las buenas gigantografías si esta mejora bastante en cuanto a presentación han sabido escoger fondos de colores que no son tan comunes o sea también vemos combinando un verde claro con un rosado pero a la vista se ve bien y de hecho el título está bien grande como para saber cuál es el nombre del producto de hecho en lo que es la parte de literatura todo lo que es la parte de palabras al punto va qué es lo que está haciendo el producto y es más cómo se lo prepara o sea en pocas oraciones uno ya sabe de qué se trata en todo su conjunto muestran los ingredientes en una foto muestran incluso la planta de donde saquen los ingredientes porque estamos hablando de un producto natural hay un cuadro famoso de Lyssen Van Gogh que está relacionado con la parte de vegetal y una frase de Albert Einstein y es más algo que no vimos mucho en todas las otras gigantografías si uno quiere ubicarse con las personas que quieren hacer el artículo o quieren hicieron el artículo están cómo contactarlos y es más me parece que eso de la ley de la llana medicinal ha sido una idea de ellos no sé si será verdad o mentira que existe esa página web pero ya se ve la motivación y la inventiva de los estudiantes da buena impresión esa gente sí está incluso hay simetría en cómo han puesto las cosas se ve simetría que eso es importante ese es otro de los aspectos importantes yo invito a los profesores las normas están escritas y la gran mayoría de estudiantes están unos 60 por unos 20 bien la siguiente Uria y Azola sí este es otro este es otro poste o gigantografía que también está bien estructurado la elección de colores está bien pero aquí hay un aspecto adicional que de repente el otro poster no lo tenía la información útil la han puesto dentro de cuadros de textos entonces ya uno sabe qué información útil hay tenemos el cuadro que dice qué es la Uria qué es la Sola tenemos y básicamente si bien este no es un producto no es un poster que muestra un producto de investigación es un poster informativo y está relacionado con el hecho de que si utilizamos fertilizantes químicos o si utilizamos fertilizantes naturales no está claro parece que no hay la referencia donde ubicarlo no hay la referencia donde ubicarlo pero también no hay el cuadro de la obra de arte pero de repente está justificado porque si bien no es un producto hay como dice una fotografía de una espiga en donde bueno se puede tranquilamente asociar con el tema o sea no hay problema y si tienen las frases el único problema es que no dice quien la dijo yo no veo si hay preguntas de enganche si esa es otra cosa que tampoco había en los otros cuadros en otras bibliografías que generalmente en un poster siempre hay lo que los estadounidenses le llaman el take home example o el quiz llevarse una pregunta a la casa o sea si yo le vendo esta idea a una persona que viene a ver la gigantografía debo dejarlo con alguna duda y lo dejo con una duda para que esta persona vaya a investigar en su casa a ver que tan desierto o que no o que cosas están relacionadas con el tema entonces generalmente se pone al final un recuadro en donde por ejemplo Uria y Azola lo ideal sería decir bueno ¿sabía usted? o no sería bueno que investigara cuánta Uria se utiliza en el Ecuador y cuánta Azola entonces ya lo engancha como para seguir investigando bien recuerden muchachos la gigantografía es 1.20 por 1.60 ese es acero me parece que es el formato no recuerdo la nomenclatura es acero me parece que y segundo tiene que haber obra de arte frase célebre relacionada con el título los muchachos hayan presentado una plantita de arroz que en sí es una obra de arte así que por ese lado paso de la naturaleza de la naturaleza claro y también destacar que en las bases solamente participan dos estudiantes y aquí había usted el título de esa obra ¿cuál es? Mabrey así sí me acuerdo de este producto bastante interesante de hecho lo probé muy bueno esta gigantografía si bien no tiene esa combinación de colores llamativa como tenían las otras pero de nuevo la elección de los fondos me parece bien aquí comienza también a haber un problema con el texto negro contra el fondo que tiene la foto del maíz pero es cuestión de que los estudiantes cuando hagan una gigantografía muchas veces el estudiante sabe más que el profesor en manejo de estas tecnologías en manejo del software para producir este tipo de cosas y es cuestión de jugar o sea antes de mandar imprimir algo ustedes deberían hacer imprimirlo así en grande deberían imprimirlo en papel a colores chiquito y ver cómo se ve y en función de eso ahora sí tomo la decisión porque finalmente esto cuesta entonces si cometiste el error no vas a pagar doble por el error entonces ya te quedaste con el error porque una gigantografía de esta tiene un costo más o menos significativo para los estudiantes entonces antes de comenzar a gastar en algo que a la final no les va a beneficiar en cuestión de puntaje entonces es preferible hacer un chequeo en un borrador a ver cómo quedó pero en todo caso lo que le faltaría aquí tal vez es la obra de arte me parece que no hay la frase célebre no la veo por ningún lado pero si están las preguntas al final que se tiene que llevar la persona ¿alcanza a ver las preguntas? sí ese es un problema que tal vez no hay una comparación de tamaño entre las preguntas sino que está la descripción de las bondades en los materiales de elaboración debió haber en los tres cuadros celestes que se ven haber disminuido un poco el tamaño de la letra para poder aumentar un poco el tamaño de la letra en las preguntas y ponerle un tema llamativo por ejemplo para mi gusto a la final yo estoy equivocado todo el mundo piensa diferente para mi gusto yo hubiera puesto el recuadro en amarillo con letras rojas porque el color rojo es lo primero que te llega a la vista entonces de una antes de leer se van a ir a las preguntas entonces quiere usted invertir en nuestro producto pero también aquí de nuevo hay errores más gramaticales se pone el signo de interrogación al final solamente al final cuando estamos hablando en inglés cuando hablamos en español hay un signo de interrogación al inicio entonces hay un error grave a mi manera de ver rescatamos de lo que hemos hablado en el nuevo proyecto pediremos al muchacho que haga una impresión a color a cuatro en la cuatro correcto la traiga a la clase y se la realiza y se hace lo que estamos haciendo ahorita se puede pasar los videos para que hacer un chequeo de una evaluación de grupo bien la siguiente ya nos pone y ese podría ir a alimentos por ejemplo generaría alimentos lo que es cerveza ya aquí tenemos la obra en el tamaño adecuado se la ve más bonita ¿verdad? sí lo que pasa es verdad que se lo ve más bonito pero generalmente generalmente en ferias de ciencias los que se acostumbra como les decía no me acuerdo si es a cero o a uno que son los pósters de ese tamaño son manejables esto si bien impacta a la persona que va a ver esto es demasiado grande como para poder manipularlo incluso para a veces ubicarlo en un sitio de ferias de ciencias tengan en mente que en las ferias de ciencias vamos a tener restricción de espacio y si comenzamos a trabajar con gigantografías demasiado grandes entonces llega un momento dado en que la gigante esta gigantografía puede traslaparse con la gigantografía del grupo de al lado y entonces ya como que el usuario que va a visitar la feria de ciencias se va a sentir como se dice demasiado presionado atosigado es como cuando ustedes van a la bahía a comprar cosas y un vendedor está que le digo oye venga para acá y venga para acá entonces llega un momento dado que uno se asusta y mejor se va entonces la idea no es asustar a la gente la idea es decir mire yo tengo la información precisa para usted no le estoy entrobando ni al grupo de allá ni al grupo de acá usted puede concentrarse en lo mismo estas gigantografías son buenas por ejemplo para lo que hizo Ana Viles en donde puso la gigantografía pero de todo el paralelo entonces se pone la foto del paralelo y dice bueno tenemos todos estos temas a continuación y pase a verlo para eso sirve esta gigantografía pero ya para nivel de trabajo científico esto ya es demasiado grande y poco manejable entonces por eso yo decía la gigantografía las otras que hemos visto me parecen de un buen tamaño bien ahora lo siguiente han habido muchos productos con relación al té té de llantén té de de maracuyá de qué hoja de badea un té de marañón algunos té parece que la línea esté llamativa sí ahora también para los próximos sí sería bueno de repente hacer una depuración de temas en donde no salgan repetitivos porque llega un momento dado en que todo el mundo hace té porque de repente puede ser fácil y se pierde la idea de por qué estamos aquí aquí está don Freddy apellido con quien trabaja Freddy qué producto tiene en lutamo bien este es el producto de tamo de arroz si bien no es una obra de arte pero me parece que la imagen está bien seleccionada junto con la frase célebre también están los como como contactarse a los autores bueno la única pregunta que se llevan a casa es quieres invertir en mi proyecto pero al final podían haber habido otras preguntas relacionadas con el producto de nuevo el mismo error gramatical de estructura de la pregunta o sea se olvidan de poner que al inicio de la oración de la pregunta tiene que ir el signo de interrogación apropiado bueno pero también esto esto es explicable porque los estudiantes con esto del chat de los celulares de los mensajes comienzan a ahorrarse o sea lo que yo le llamo ahorro de cocinero hay un pequeño detalle significativo esta fecha de elaboración si que no tenían los otros los otros no tienen tan beneficios yo alcanzo a ver beneficios de aquí y el tamaño de letra fotos y logo está acorde con el tamaño de la gigantografía pero de nuevo el tamaño es muy grande a mi manera a mi opinión personal el tamaño debería ser como los otros o sea este de nuevo es demasiado grande y muy difícilmente manipulable en una feria sobre todo ubicadole un puesto a ese poster va a ser un problema pasamos al siguiente ¿qué título tiene la obra? todo lo que siento no es un tamaño Steve Cookies a ver tenemos un fondo azul que no acompaña sí pero lo que pasa es que como he elegido hay un truco informático en donde usted puede a las letras negras ponerle un contorno blanco entonces eso sí lo hace leíble sin embargo el exagerar usar ese tipo de cosas llega un momento dado en que cansa la vista así se puede leer pero tener todo esto que le llamo yo maquillaje informático llega un momento en que si tú exageras en el maquillaje informático tú ya te asustas te aburres o ya no lo quieres ver pero de manera general está la frase célebre el autor el cuadro más bien parece una imagen digital no creo que sea una obra de arte porque de hecho no ha puesto ni siquiera el autor de la obra de arte pero de manera general tiene todo toda la información útil para una y esto puede ser para ingeniería de alimentos bien vamos con la siguiente ¿cuál es el título? yo para ahí interesante el tema ¿no? ¿qué será? ¿qué tenemos ahí? este es un un póster que no digo que está mal me parece que está muy bien pero que no es tradicional si se dan cuenta no tiene prácticamente texto el mensaje se lo pasa al usuario solamente con imágenes que están relacionadas con el tema o sea de una yo ya sé que lo único que hice los detalles están en las cosas más simples de la vida toma yo para ahí o sea que de alguna manera sé que es una pastilla es una cápsula que sirve para de pronto vitamina y veo que es sacada de granos entonces vemos el formato del envase y bueno no sé hasta qué punto esto estará relacionado con el tema la obra de arte con el tema me imaginas si tomas yo para ahí tendrás una familia feliz algo por el estilo ellos tienen su frase cerebro propia pero las preguntas que están bien estructuradas ahí sí se ve las que están bien estructuradas hay tres preguntas mínimas en donde ya se le manda la tarea al usuario aquí en la casa la tarea de la casa ponen el celular usan la tecnología alguien quiere contestar lo ponen es leíble es leíble ¿cuál es la idea de un póster? el póster debe tener el tamaño de letra apropiada para que una persona lo pueda ver sin ayuda de lentes o nada por lo menos una distancia de un metro y medio de separación del póster o sea si yo me pongo un metro y medio del póster y puedo leerlo tranquilamente esa es la letra correcta mientras avancemos dejamos grabado este equipo de voluntarios todos son estudiantes voluntarios que han venido a hacer el trabajo molesto duro de clasificar las cartografías ¿es estudiante para biotecnología? sí parece que hay mucho para biotecnología al comienzo está resultando así escarles ¿sobre qué trata? este también ha respetado todos los criterios para poder ser agradable a la vista de hecho incluso la obra de arte está totalmente relacionada con el tema si viste el título de la obra de arte cicatrices por memoria y justo el producto tiene que ver con un cicatrizante y la imagen el dibujito de la carita feliz también me parece es llamativo es llamativo me parece muy bien tiene las preguntas para llevar a casa tal vez lo debió haber puesto dentro de un recuado para resaltar esas preguntas pero de manera general todo está muy bien ¿alcanza a ver la frase célebre que tienen ellos? sí del sufrimiento ¿qué dice? del sufrimiento sufren las almas más fuertes surgen surgen bueno entonces letra un poquito más grande no pero la letra está bien lo que pasa es que tú necesitas letras de pronto bien escarlés buen trabajo ¿qué trabajo viene? esto voy a hacer para ingeniería química ingeniería química drabón y el cibre también porque oye está sencillo y bonito sí de nuevo es un cicatrizante y más o menos esto es lo bueno del trabajo es que con las imágenes puede verse el procedimiento que ha realizado el estudiante hasta finalmente obtener el producto entonces es bastante informativo y por eso no necesita mayor palabra tengan en mente que si ustedes como estudiantes aprovechan las imágenes acuérdense de la frase que dice una imagen vale más que mil palabras entonces aquí se puede demostrar claramente ese sentido el logotipo del producto me parece no sé si será incluso idea de ellos o lo habrán sacado de algún lado pero si es idea de ellos esto incluso ellos podrían ponerlo como propiedad intelectual para que nadie se ve qué dicen las frases se le da abajo la salud no lo es todo pero sin ella todo lo demás es nada bien ahora un poquito haciendo el resumen cicatrizante significa ponernos más bellos quitarnos la escarcha los té también van a poner más bellos el emprendimiento pasa por vender placer y belleza todo el mundo quiere lujo placer y belleza a bajo costo eso es el té esos cicatrizantes a nivel popular y la obra de arte está relacionada con la naturaleza si el producto es natural se lo ve bonito este trabajo si y aquí viene un poco un cuál es el tipo el tema aquí sabe y crean que impresión le causa este es la geografía desde lejos también el color me parece bien apropiado incluso el color estaría relacionado con el tema porque como han trabajado con sábila y las sábiles verdes han elegido el color como para ya capturar al usuario cuando quiera saber del tema la obra de arte no estoy seguro qué representa esa obra de arte tal vez simplemente como para que esa también es otra estrategia o sea yo puedo colocar una obra de arte que de repente no esté relacionada con el tema pero para obligar al que vaya a ver el póster a preguntar oye por qué pusiste eso pero habría que leer más a ver si la obra de arte tiene que ver con el producto la frase le falta en cambio ahí quien la dijo y bueno el título es bonito sabe y crean queda pegado tal vez debió haber reducido un poquito el tamaño de la letra para que no esté como que está todo hacia los extremos o sea como que ha forzado a introducir todo el texto y ya no le alcanzó el espacio entonces las letras sobre todo dicen de qué es para abajo están demasiado grandes si lo hubiera reducido un poco hubiera podido introducir mejor o distribuir mejor el texto todo el texto y pasamos a qué lado la mandamos esa gineografía esa podría ser también parecida o ingeniería ¿cuál es el producto? alpiredo natural dice o naturo el color está un poquito complejo tal vez el color debió haberle bajado un poco la tonalidad del fondo porque si bien es más claro que el texto pero podría llegar como se vuelve como monótono la combinación y al volverse monótono a la combinación el que está aquí simplemente leo rápido y me voy no me detengo en el estando las figuritas son llamativas nos tomas algo y ya reduce la cintura bueno eso es básicamente el aspecto comercial es lo que nos venden en los comerciales en la televisión esto haz esto y se produce esto casi instantáneamente y pide dos frases bien la siguiente obra es Zaretina Zaretina aquí tenemos el fenómeno de una gigantografía chiquita comprimidos los muchachos claro se comprimió debió haber sido un poquito más ancha y tal vez han dejado un espacio valioso entre Zaretina y los nombres y las imágenes las fotos de ellos entonces pudieron haber subido un poco el texto el tamaño de la letra tal vez si es el apropiado pero como que bien usted lo dice comprimieron todo pero algo que si es rescatable de esto es que es algo que no tienen los demás el cuadro de este de los componentes la composición azúcar es el cariño o sea de que se trata el producto algo que no tenían nosotros la caracterización es importante entonces como que aquí ya hay un poco más de trabajo científico o sea dice bueno ellos por lo menos hicieron el esfuerzo de ver de que estaba compuesto ¿y quién es el profesor? el doctor yo soy usted hay que ponerle nota roja pero quién esos no son míos ¿quiénes son? Luis Real bueno hemos negado aquí como perro solo falta que cante el gallo tres veces ahí vamos a negar un par de muchachos más a ver ese fondo es llamativo sí porque incluso es llamativo porque como se trata del producto de un jabón hace parecer como que si estuviéramos en la sala de un baño sí es bonito entonces el fondo lo han elegido muy preciso para el producto estoy fabricando un jabón y estamos en la sala en el cuarto de nuestro baño y entonces el tamaño de letras apropiadas tal vez yo le hubiera puesto un poco más de negrillas al texto para resaltarlo más o sea así como el color del título no el tamaño pero sí el color del título el texto debió haber sido con más negrillas para poder resaltarlo más pero básicamente bueno le faltaría tal vez la obra de arte que no está pero con la elección del fondo como que queda compensado el fondo pega parece de grafiti bonito la siguiente obra ¿cuál es? choclo paper choclo paper este es un tema interesante bien de manera general sí está bien la elección de tamaño con respecto a la gigantografía tal vez yo hubiera reducido un poco el tamaño de los choclos de las fotos para aumentarle un poquito más el tamaño de la letra y dejarlo más simétrico porque aquí como que se ve un poco asimétrico aunque no no es desagradable pero pudieron haber reestructurado un poco mejor ahora todo lo que se plantea aquí son sugerencias para que las mejoren no son recetas sí de tema a tema puede variar o sea también si todo es exactamente uniforme se vuelve aburrido o sea lo interesante es que haya diversidad pero si impacta esa gigantografía esa impresión puede mejorarse se podría mejorar tal vez ponerle un fondo al recuadro porque como en los bordes está el blanco normalmente en el centro debería haber tal vez un tono de pronto un poquito más así como escogieron los otros un verde limón un verde no tan intenso un verde claro ahora estudiantes observen un criterio otro criterio suman criterios discuten y obtienen el de ustedes son referencias para incorporarlo esto fue hecho por un solo estudiante sí ¿quién es ese gladiador? johan saltos johan saltos señor saltos seguimos con llorandina llorandina este ya es un trabajo bastante elaborado incluso parece propaganda se lo ve bastante elaborado la selección del fondo y el fondo está relacionado con el título el llorandino o sea la bebida la chichahora porque es una bebida de chichahora relacionada con el tema incaico indígena y es más le han puesto el logotipo lo que utiliza el gobierno los productos ecuatorianos mucho mejor me parece bastante seguro me parece bien me parece bien y me parece bien porque rescata el hecho de que el producto nacional debe tener calidad y la idea es es promocionar el producto nacional y el fondo es acertado da la impresión de que es algo andino ahora tal vez el único el único pero que yo le veo bueno hay dos pero tres no tiene la frase célebre no tiene la obra de arte aunque se podría considerar que el fondo es como una obra de arte pero algo que si yo veo es que puede cansar a la vista del que lee es que todo lo ha puesto en mayúscula o sea está bien que el título vaya en mayúscula pero si tú comienzas a poner mayúscula todo se ve cansado existe en Word y en estos programas informáticos algo que se llama versales creo que han utilizado versales pero lo han utilizado mal entonces llega un momento en que se vuelve se vuelve cansón entonces no se pierde el interés solamente a leer bien ahora pasamos a qué obra vinos del subtrópico eso también puede ser ingeniería química o alimentos alimentos vinos vinos ¿dónde iría? ingeniería química o alimentos las dos porque tanto los ingenieros químicos como los ingenieros de alimentos trabajan con todo esto este póster ya ha aprovechado al máximo toda la extensión de hecho no le ha puesto marcos que está bien eso no está mal entonces de esa manera lo que ha hecho es aprovechar al máximo el fondo es el color apropiado el tamaño de letra también es el apropiado la selección de la obra de arte pero me parece que falta la frase cero quizás podemos aceptar ven disfrútame como sí porque incluso o sea podría ser porque de nuevo rescatando lo del otro póster del producto nacional los colores de los zapatos hacen acuerdo al ecuador entonces producto nacional entonces sí me parece bien la monalisa llama a disfrutar con el vaso de vino y la monalisa y eso es creatividad de ellos ¿no? sigue buen trabajo el siguiente trabajo Energy Pass son peritas conocidas biólogo ¿conocen a esos estudiantes? bien ¿qué tienen los jóvenes Energy Pass? yo hubiera reducido un poco el tamaño de las fotos de ellos ¿han comprimido los fotos? por un lado están comprimidos pero como que literalmente se están promocionando ellos y no el producto o sea si ustedes se dan cuenta casi la mitad del póster es promocionándose ellos y la otra mitad es solamente el producto y por eso han tenido que reducir el tamaño de la letra entonces se pierde ¿yo vengo a verlos a ellos o vengo a ver el producto? se pierde la esencia se pierde el mensaje o al 50% de ellos la parte izquierda claro entonces yo miren que un título y ese es otro ahorita viendo ya proporciones todo lo que es el encabezado del póster incluido el autor fotos logos etc no debe ir más allá del 25% de la altura del póster y eso aquí no se está cumpliendo entonces por eso literalmente se pierde comienzan a apretar todo las imágenes se reducen más de lo suficiente a duras penas ha podido poner el cuadro que me parece bien seleccionado pero por ejemplo las otras dos fotos que hubieran sido resaltadas se hubieran resaltado y yo hubiera puesto otras fotos el proceso el proceso exactamente y qué obra de arte de qué fase se metió anónimo buen alimento mejor pensamiento muy bueno muy bueno eso va para nuestro vicerector de bienestar claro con alimento pensamos mejor bien en esta sección hacemos una pequeña break break break